Todo lo que tenga que ver con el plan de emergencia, tanto la logística de combustible, nosotros le dijimos al director de la Defensa Civil que nosotros como alcaldía íbamos a cubrir eso. Han salido rumores de que andan pidiendo a empresarios, me llamaron de que vivieron un fuego. No sé quiénes andan pidiendo combustible porque nosotros en el día de hoy le echamos combustible a la Guagua de Medio Ambiente, a la pala mecánica de frontera, que estamos haciendo un trabajo a nivel de cálculo urbano, llámese tronco, tierra, con un no volteo. También le echamos combustible a la ambulancia de la Cruz Roja. Y hemos dicho que fuimos elegidos para trabajar. No hemos sido graciosos y ni hay que celebrar y agradecer que ellos me integren. En el día de ayer yo estuve como persona al tanto, pero desde hoy estoy en plena acción. En plena acción y hemos prevenido todo y estamos prácticamente en sesión permanente, tanto en la gobernación, para que Papá Dios se apiade de nosotros y que no solamente nos deje agua, agua que sea favorable para la agricultura y para la misma ciudad. Pues tú sabes que es un pueblo agrícola, totalmente agrícola, pero Papá Dios siempre se recuerda de nuestro país, especialmente de Montecristi. Hasta ahora las personas, si se van a evacuar, tienen que acudir sin problema. Sin embargo, alguien que se oponga a eso, tenemos también las fuerzas públicas, llámese la guardia, la policía, porque en conjunto tenemos que hacer un trabajo por un mejor Montecristi. Entonces, en cuanto a eso, está el director Máximo Ventura, que es que tiene la voz cantante, aunque yo sea el presidente, pero hemos cogido el consenso a Máximo, porque yo puedo decir algo diferente, el gobernador puede decir otra cosa. Máximo es que está dando los reportes y el gobierno, como gobierno central, no ha mandado el comedor económico móvil y alimentación, en relación alimenticia. Eso quiere decir también educación, el Ministerio de Educación Municipal llevó también algunas donaciones de pan y cosas logísticas. O sea, entre todos, estamos haciendo un trabajo y cada quien poniendo su granito de arena.